¡Suscríbete al canal! Nosotros ya aquí no contamos temporadas porque... a saber, ¿no, Miguel? Ya es que llevamos enredando, son muchas temporadas ya En cambio, el colaborador que tenemos aquí en esta mesa puede contar sus temporadas con los dedos de una mano Aunque ya es el último dedo que le queda ¿Qué tal el inicio de la quinta temporada de Gaming Room? Bueno, ahí va, ahí va Hay que hacerse un poco otra vez a lo que es Lo mítico de que andar en bici no se te olvida nunca, pero retomarlo te cuesta un poco Pues es lo mismo Hablaremos de las novedades de la temporada de Gaming Room después Pero antes vamos a hablar de un señor Vengo a hacer yo mi trabajo, básicamente, ni más ni menos Vengo a hacer la cosa por la que me pagáis Sí, efectivamente Y esta temporada a todos nuestros colaboradores les hemos duplicado el suelo Salvo a Miquel que se lo hemos reducido a la mitad Porque ya no tiene que pillar a la gente de las entrevistas de Gaming Room Ah, no, eso le hemos reducido las tareas, pero el sueldo no No, el sueldo también se lo hemos reducido, obviamente Si tiene menos tareas tiene menos sueldo A la mitad, o sea, a la mitad exactamente Efectivamente, la mitad La mitad de cero es Eso mismo Es cero Es cero, cero Como el doble de cero Correcto Perfecto, vamos a hablar del señor Q Vamos a hablar del señor Q Pues el señor Q es un señor bastante bajito, en verdad, fíjate lo que te digo Sí El señor Q, o Mr. Q Más conocido así, pero el nombre completo del juego en este caso es The Many Pieces of Mr. Q Las muchas piezas de Mr. Q ¿Qué? No, no, perdón Las muchas piezas del señor Q Las muchas piezas del señor Q Muy cierto No me dejo los idiomas Muy cierto, muy cierto Nacho Rodríguez, lo sentimos este juego Nacho, te queremos Te queremos muchísimo, eso y tú ya lo sabes Pero en esta Santa Radio se va a llamar Las muchas piezas del señor Q Y de hecho, tiene su lógica el título Luego te explico el por qué Luego te lo explico Pero, de momento vamos a dar un poco de datos, ¿no? Para que la gente se ponga en contexto The Many Pieces of Mr. Q Las muchas piezas del señor Q Una aventura point and click Con animación 2D dibujada a mano Por el maravilloso y fantástico Nacho Rodríguez ¿Qué significa point and click? Que nosotros clicamos y hacemos cosas Es así de sencillo Apuntamos y clicamos Andas, andas clicando Ejecutas tareas clicando Mueves cosas clicando Todo funciona clicando Por decimocuarta vez Desarrollado por Nacho Rodríguez Bajo el paraguas de Gamera Nest Y publicado por Meridian Games Y Astrolabe Games Ok Lanzado el pasado 7 de septiembre Todo hace relativamente poco Hace relativamente bastante poco Y en este caso disponible para Ojo al puto dato Redoble de tambores Ordenador Play 4, 5 Xbox One Series X, S Mac OS Y Nintendo Switch Si no lo jugáis es porque no os da la gana Solo por eso Solo Solo, Miquel Solo me falta que no pueda jugar en el Smartwatch Verdad Desarrollado en Unity o algo de esto quizá Creo que sí, de hecho Si no me equivoco Si queréis saber por qué preguntamos Desarrollado por Unity Escucharos el primer programa de la temporada De Gaming Room Y de hecho el de Sarean creo que también Si lo queréis en Euskera Sí, también Aquí el contenido es toda la carta En fin Point and click Es decir, nos van a poner un personaje Vamos a tener que Entiendo que ayudarle clicando cosas Correcto Pero ¿De qué va? ¿De qué va el juego? Pues vamos a empezar porque la historia es Absurda y surrealista No lo digo yo Lo dice Nacho O sea, te estoy hablando de la sinopsis de Steam Sí La movida es tal cual El señor Q Nuestro querido señor Q Está atrapado en un mundo extraño y sin sentido No lo digo yo Lo dice la animación del juego El objetivo principal en este caso Es encontrar y liberar las partes de su cuerpo Ya que al principio del juego En un momento determinado O sea, hacéis un par de cosas No empieza así Pero hacéis un par de cosas Y en un momento determinado Coge y viene un bicho Y lo parten tres cachos En plan La cabeza El cuerpo Y las patas Pero no lo mata No lo mata Claro que no Esto es el señor Q Y el señor Q es inmortal Inmortal Efectivamente Entonces nuestro trabajo es recomponerlo Para recomponerlo Hay que encontrar y liberar Las partes de su cuerpo Es decir, se tienen que reunir otra vez Claro, porque yo puedo encontrar Que mis piernas están en una jaula aleatoria Pero claro, yo estoy a un lado de la jaula Y ellas están a la otra Podría pasar entre los barrotes Pues teniendo en cuenta el mundo en el que está así Pero entonces el juego no tendría sentido Correcto Y según la propia descripción de Steam Seguro que hay Esto pone tal cual O sea, no me lo invento yo Lo pone Seguro que hay alguna lucha filosófica Detrás de todo este disparate Pero con los monstruos caóticos Robots locos Y damas de un solo ojo Es un poco difícil de saber Que por cierto La dama no tiene un solo ojo Tiene dos No es spoiler O sea, ya lo descubriréis Bueno, no es spoiler Hay una parte que lo entendréis Pero más adelante Si queréis saber más Podéis ver el stream que hicimos en este juego Que también lo hicimos Tenemos contenido de sobra De esto Sí, sí, sí Luego, respecto a la jugabilidad y requisitos Jugabilidad básica Point and click Y hay una cosa que me gusta mucho De este point and click Y es que no haya HUD ¿Qué significa HUD? No hay interfaz Interfaz de juego, efectivamente Tenemos el juego Y luego tienes lo que viene a ser el mouse Al igual que te aparecería en Windows Por ejemplo, la flechita Efectivamente, tenemos el mouse El cursor Que cambia entre flecha y manita Al igual que en Windows Para indicarte con qué objetos O con qué zonas Puedes interactuar Y con cuáles no Si sale flecha No podemos hacer una mierda Si sale la manita Podemos ir ahí y hacer cosas Efectivamente Y claro Esa experiencia más disfrutada posible Y más inmersiva posible Al ser un jueguito 2D dibujado a mano Estás ahí dentro Estás viéndolo todo Estás pensando en tus cosas Te evades completamente Por otro lado Hay un libro de ayuda en los niveles Independe de cuáles Y en depende de qué casos Pero está bastante escondido Con el entorno O sea, el sencillo hecho De encontrar el libro Ya es un poquito a punto Y que luego que te diga Cosas que ya has hecho Y luego que efectivamente La ayuda que va a proveer Va a ser la básica O sea, en uno de los últimos niveles No voy a hacer spoilers En uno de los últimos niveles Tú ves el libreto Y el libreto te indica una cosa Y en ese nivel tienes que hacer como 5 O sea, que con una No hago nada Correcto Te da, digamos El primer pasito Haces una cosa Correcto Pero le pones 4 Efectivamente Te da el primer pasito Te ayuda un poco para Asomar la lógica De lo que estás haciendo Correcto Pero aún así vas a tener tú Que buscarle el propio sentido al juego O sea, él no te va a llevar de la mano Ni muchísimo menos Sencillamente te va a dar Un empujoncito Para tirarte a los cocodrilos Y que tires tú Y te pelees con ellos Básicamente Y luego el otro detalle Me diréis Gaiska No tengo ni una consola Solo tengo un ordenador Yo quiero jugar a este juego Pero es que no sé si mi ordenador Lo va a correr Windows 7 O Windows 8.1 Estos son los recomendados No los mínimos Los recomendados Windows 7 o Windows 8.1 De 64 bits La gente sigue poniendo esto Es brutal Por favor, no utilicéis Windows 7 Ni Windows 8.1 Windows 7 no lo uséis Porque está desfasado de cojones Y no tiene sistemas de seguridad O sea, ya no tiene soporte Y Windows 8.1 no lo uséis Porque es una mierda Correcto Básicamente Ya está Esas son las dos justificaciones Pero estos son los requisitos recomendados Si tenéis más de esto Bien Bien Por otro lado Un i3 de segunda O un FX 6300 Es de coña esto Madre mía 4 giguitas de RAM Una GeForce 750 Ti Creo que esto es lo más que exige el juego Una GeForce 750 Ti O una Radeon H de 7950 Estamos hablando de gráficas De hace 10 años Correcto O sea, estamos hablando de que La Radeon 7 950 Nosotros aquí en el estudio Tenemos Radeons Serie 3000 Serie 5000 Y Serie 9000 O sea que sería capaz de tirarlo Pero spoiler La serie HD de Radeon No tiene drivers para Windows Para Windows 10, perdón No tiene drivers para Windows 10 Ese es el nivel De si estamos hablando de hardware antiguo DirectX 9.0 Madre mía Y 4 gigas de almacenamiento Madre mía O sea que tienes un olor viejito, viejito Y te va Vamos a empezar por el sencillo hecho De que corren la Switch La Switch es mucho menos potente Que unos cuantos móviles Sí, sí Que unos cuantos móviles De hace 3 años O sea, lo tira cualquier cosa Vais a tener cero problemas Sí, sí Y luego por otro lado Tenemos mi valoración personal De puntos positivos y negativos Del juego Respecto a los positivos Como ya hemos comentado El HUD no interfiere en la experiencia ¿Por qué? Porque no hay Que es lo bonito que tiene Y la ayuda proporcionada No nos va a impedir Buscar la vuelta al nivel Porque vamos a tener Que buscar la vuelta al nivel Y luego como punto negativo Sí que es verdad Que esto es un debate Muy controversial en la industria Y en algún momento Haremos un vídeo dedicado En Gaming Room Exclusivamente a hablar de este tema Pero es que no tiene niveles De dificultad ¿Qué significa esto? Que puede ser complicado Para gente que no quiera Darle tantas vueltas O lo que sea Pasarse el nivel Porque no encuentras Qué tienes que hacer Que es lo bueno Que la duración del juego O fácil para que espere algo más Efectivamente Para el que busca un reto Esto va a ser brutal Pero aún así Para ambos casos Lo tenemos solucionado ¿Por qué? Primero, esto puede ser también Un punto positivo Porque el hecho de que no Haya niveles de dificultad Y por ende Sea un, digamos Tener que dar rebotes a la cabeza Sea un rompecabezas potente Hace que un juego Que realmente Porque es lo que dura Media hora Se te puede convertir En uno de ocho Lo cual está muy bien Y luego por otro lado Pero hagáis que A mí se me dan muy mal Los puzzles Y aún así quiero ver La animación Quiero ver el arte Quiero ver lo bonito Que es este juego Hay walkthroughs ya En Youtube Desde hace bastante tiempo Así que Si os quedáis atascados En un punto Vais a Youtube Vais a ese punto determinado Veis qué ha hecho Consejito personal Veis qué ha hecho Pausáis Lo hacéis vosotros Y seguís para adelante Y si hay otro punto En el que os atascáis Volvéis a buscarlo Hacéis eso Y pa'lante Pero por favor No os pongáis El walkthrough de Youtube Y os pongáis a jugar Mientras lo estéis viendo Porque entonces no tiene gracia O sea que os sirva como ayuda No como pasaros el juego Efectivamente Porque de hecho Sospecho que uno de los puntos importantes De este juego Es el romperte la cabeza El disfrutar De descubrir No solo de la parte mecánica Sino también de la parte gráfica Correcto Entonces cuanto menos tiempo Os tiréis en una zona Menos vais a disfrutar esa zona Efectivamente Y luego como De hecho yo mismo He usado Los walkthroughs Para Creo que han sido En tres o cuatro ocasiones Para librarme de zonas Que oye No sé qué hacer Pero tú te pones a probar cosas Y te empiezas a surgir Y te empiezas a dar vueltas Y efectivamente funciona Y luego por otro lado Que ya me comentaron esto Antes del lanzamiento del juego Tiene algunos bugs Que en mi caso Por lo menos En la experiencia de Nintendo Switch Han sido de muy poca importancia Y que no afectan a la jugabilidad En mi caso por ejemplo En Switch Hace unas semanas ya El libro de pistas A veces se buguea Y no permite abrirlo Pero si me va a dar una pista Que ya he hecho No me sirve de nada Por ende A mí personalmente No me ha afectado Hay jugadores de PC Que han dicho que sí De otras plataformas Etc De todas maneras No os preocupéis Ya se está trabajando en ello Ya los están arreglando Y el juego es muy disfrutado Incluso con los bugs Que pueda llegar a tener Pues la recomendación de hoy The many pieces of Mr. Q Las muchas piezas del señor Q Efectivamente Antes de terminar esta sección Que se nos va a alargar Un poquito más Pero te tengo que preguntar Pregúntame Quinta temporada de Gaming Room Novedades, sensaciones, cosas Quinta temporada de Gaming Room Vamos a continuar Teniendo las entrevistas habituales Así que si hay alguna persona A la que queráis que entrevistemos Escribidme un DM en Twitter Y veremos que podemos hacer E implementamos un nuevo formato de secciones Tenemos nuevas secciones Una sobre libros de videojuegos Que nos va a traer Miguel Y otra sobre videojuegos retro Que nos trae Sergio Y por el resto Videojuegos en tu día a día En Euska Digital Otro detallito Grabamos los domingos en vez de los viernes A la misma hora O vamos a procurar que sea a la misma hora gente Perdón si los problemas técnicos Nos hacen empezar más tarde En Twitch Efectivamente en Twitch Y se publica los martes Perfecto Pues lo dicho La quinta temporada que ya está en marcha Que como siempre la tenéis Pues eso En www.gadigital.us Y en general En todos los sitios Donde publicamos cosas En prácticamente cualquier parte Perfecto Ahí está Euska, Esker Casco Y hasta la próxima sección Muchas gracias A vosotros Hasta la próxima A vosotros Gracias